Nueva Zelanda. Me gustaría ir a Nueva Zelanda porque está en la otra punta del mundo. Me gustaría ver el cielo, que sería completamente diferente al del hemisferio norte donde estamos. Ver que hay tan lejos, ver si la gente allí es igual que aquí, ver si la comida allí es igual que aquí en un sitio tan lejano.